Pero en el medio del mundo está mosquito, muchísimas gracias Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy exaltado de tu lado más malvado Y al arquitecto de tus manos incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Dirigente de tu parte más duplante Soy artesano de tu lado más grosero El comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable El culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio El comandante de tu parte de adelante ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Voy a salir a caminar Sentarme en el parque a fumar un poco Y mirar a las manos El pan que la gente vestirá Reprimiré el grito asesino Delante de mi mano Estoy tan violento y tan radical Pero tengo aprendido El pueblo de un papel fiscal Yo soy la boca Y sé que el tiempo es loco Yo soy la boca Y sé que el tiempo es loco A lo mejor resulta mejor así Somos resultados Somos resultados De la ciudad de sangre y espuma De las ganas continuidas De golear De nuestros anteriores Que honores esperan Los animales Al hacerse cargo del asco De la sociedad De lo más perdido Nadie nos va a aplaudir O ganarles en su cielo el río Pero prefieren reír Que llorar Sacar pecho de vampiro O pegarse el tiro Oh no, oh no Yo soy un loco Y sé que el tiempo es loco Yo soy un loco Y sé que el tiempo es loco Nam, na, na, na Nam, na, na, na Nam, na, 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 na Nam, na, na, na Nam, na, 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 na Nam, na, 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 na I don't mean fall Since the couple of forces ¡Gracias!